Música Y por la noche ya te he deseado, ya te he doñado en darte de amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero mi Marianita, que esta con ella es mi ilusión María María, María Elena, María María linda Morena María María, María Elena, María María linda Morena María María, María Elena, María María linda Morena Quiero besarte un lindo pelo, quiero besarte un azul rojo Lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos En la libreza linda Morena, y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche ya te he soñado, ya te he deseado en darte de amor Ya me retiro con mi Morena, porque con ella ya me casé Estamos buscando una casita, donde yo también te daré María María, María Elena, María María linda Morena María 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 linda Morena Vamos María Elena Quiero besarte un lindo pelo, quiero besarte un amor Lindo pelo de lindo cuerpo, pero más lindo tiene el uso Pero mi brazo lindo moreno, disfrutemos de nuestro amor Y por la noche ya te he hechao, ya te he bañado a darse mi amor Me le tiro con mi moreno, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde yo salga el padre María María Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena ¿Por qué te vas de mí? Y si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te doy, a dónde lo has dejado Porque a decir verdad, y no puedo estar ni un día más ya solo Es una tempestad, tal vez me va a matar, me dejaste sola Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor, caer con tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez, te digo de una vez, te me haces mata tú Como la madre o niña Porque a decir verdad, y no puedo estar ni un día más ya solo Si tú nada te prestas, tal vez me va a matar, me dejaste solo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor, caer con tu partida Regresa por favor a calmar el dolor, caer con tu partida Por entregar mi cariño a calmar el dolor, caer con tu partida A calmar el dolor, caer con tu partida Pensando en qué energía, me dejó cuando más yo la amaba Te fue dejando en mi vida, caer con tu partida Que nunca se alía, solo le pido que vuelva Y acabé con tu cabines Ay amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay amor, me habrá tomado para olvidarte Ay, 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 caer con tu partida Ay amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay amor, me habrá tomado para olvidarte Para entregar mi cariño a calmar el dolor, caer con tu partida Te voy dejando en mi vida, con el miedo que nunca se alivia Solo le pido que vuelva, que acabe con tu lado y de este lado Ay amor, yo nunca tenía lo en pedazo Ay amor, ahora no vamos para olvidarme Ay amor, yo nunca tenía lo en pedazo Ay amor, ahora no vamos para olvidarme Ay amor, yo nunca tenía lo en pedazo Ya se han perdido tanto tiempo Ay amor, yo nunca tenía lo en pedazo 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 La maldita nota nos va a matar El pobre pueblo se va a acabar La maldita nota nos va a matar El pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar El pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar, mi pobre no lo saca nada Pero el maldito aviso, a mí me ha detenido, pero el maldito aviso, a mí me ha detenido Ya se han perdido, ya se han detenido Y se ven el crimen, es muy horrible Y se ven el crimen, no se ven el dolor de pena Y se ven el crimen, no se ven el crimen, no se ven el crimen Se va a acabar, se va a acabar, mi pobre no se va a acabar Y se va a acabar, mi pobre no se va a acabar Música 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 Música